Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este mini tutorial en el cual os voy a explicar cómo funciona este plugin de facturas y albaranes en FooCommerce. Bien, es muy explicativo el título, como su nombre indica, es un plugin que nos va a permitir que los clientes que nos compren algo en FooCommerce tengan su factura, incluso su albarán, ¿de acuerdo? En el caso que se tenga que enviar algo, ya sabéis que va con un albarán. Muy bien, vamos a cerrar aquí, es muy fácil, simplemente tenéis que instalarlo, activarlo y veréis que hay algo nuevo en el escritorio. Si nos vamos a FooCommerce, pedidos, veréis que hay dos iconos nuevos, estos dos de aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí de imprimir para facturas y este de aquí para imprimir para los albaranes. Entonces, esto de aquí, ahora simplemente si le damos, pues veremos que efectivamente aparece aquí una factura, lo que pasa es que lo que tendríamos que hacer primero es ir a los ajustes y los ajustes los tenemos aquí en PIP Settings. Vamos aquí y ahora sí, aquí podemos colocar la información de nuestra empresa. En este caso vamos a poner, pues, e-commerce SA, un logo, vamos a seleccionar un logo cualquiera, da igual, este mismo, ya quisiéramos ser la gente de Dell. Aquí algo de información extra de la empresa, es opcional, da igual, vamos a colocar cualquier frase, aquí mismo. Condiciones también, vamos a colocar un poco de literatura. Aquí vamos a colocar, pues, e-commerce SA, por ejemplo, en el pie de la factura. Este es muy interesante porque este es lo que nos permite, pensemos que estas facturas se generan y se numeran automáticamente, es decir, ahora acaba por el 5, ¿de acuerdo? Pero si quisiéramos, podríamos hacerlo desde reset, podríamos hacerle un reset y decirle, mira, desde el número 1 o desde el número 568, porque igual venís ya de otra numeración, de otro software de facturación, bueno, pues podríamos decirle esto, o 600, ¿eh? Da igual, entonces le vamos a seleccionar aquí. Y luego un prefijo y un sufijo, vamos a colocar un prefijo, vamos a colocar un sufijo, ahí, para que veáis, esto ya es puramente, vamos, en función de vuestras preferencias, pero vamos, no tiene más. Para ver, antes de imprimir, si queréis ver cómo queda, un preview antes de imprimir, vamos a decirle que sí, si queremos, aquí como no vamos a imprimir, simplemente vamos a ver el PDF, pues lo voy a desactivar. Y finalmente, si queremos enviar esta factura también como HTML, en este caso, vamos a decirle que sí, que queremos que se envíe. Guardamos los cambios y ya está. Ahora, cuando nos vamos una vez más a pedidos, fijémonos que ahora cuando hacemos el tema de la factura, pues queda todo más bonito. Ahí lo veis, ¿eh? Queda, pues en este caso, el logo de Dell, toda la información. Fijémonos que, ah, esto es muy interesante, ¿veis que no está numerado? ¿Sabéis por qué no está numerado? Bueno, no está numerado porque, ya veréis, este en concreto, ¿veis que aún no está pagado? Esto no está acabado, está en espera. Entonces, claro, no podemos ir y facturar y colocar número en la factura si no sabemos si esto se va a llevar a cabo. Entonces, vamos a buscar uno, por ejemplo, este que ya esté completado. Si vemos a este la factura, ahora sí que veremos que sale el número. Y además, fijémonos que sale el prefijo, el 600, que es el número que le hemos dicho que empiece, y luego el sufijo, ¿de acuerdo? Ahora, si yo, bueno, no tiene más, ¿eh? Ya veis, no tiene ningún secreto. Ahora yo, cuando vaya a imprimir la siguiente, seleccione el que seleccione, será la 601. Por ejemplo, voy a saltarme estos de aquí, este y este, y me voy a ir aquí. Voy a ir a Printing Voice, y fijémonos que es la 601, porque ahora la estoy emitiendo, en este momento. No se emite en función del momento de la compra, sino en el momento de la impresión de la factura. ¿Por qué? Porque si no sería un caos, ¿eh? Porque si no, hay cualquier, si se emitiera en el momento del pedido, entonces, ¿qué pasaría? Que si ese pedido se cancela, luego, claro, tendríamos una factura ahí, ya sabemos que tienen que ser consecutivas, sería el lío. En cambio, si vengo aquí ahora, ¿veis? Me he saltado, estaba por aquí, he ido aquí, ahora me voy a ir a esta. Le digo factura, y fijémonos, las 602, ¿eh? Las va numerando en función que las va emitiendo. Y por aquí, lo mismo. Si nos vamos aquí, este de aquí que me había saltado, pues las 600... Ah, no, esta ya la había... Estas hay 5 que ya las había numerado antes, que ya están una vez emitidas, ya no se pueden modificar, y esta era una de las 5. De ese 5 que veíamos en los ajustes. Y lo mismo pasa con los albaranes. Las albaranes, aquí los tenemos, le decimos imprimir albarán, veis que no dice, bueno, packing list, que es un albarán, viene a ser, y veis que no hay valor legal aquí, no es ninguna factura. Simplemente esto es lo que se suele colocar en el pedido, en la caja, para que cuando llegue, pues la gente eche un vistazo si coincide la descripción de lo que hay aquí con lo que les ha llegado. Y ya está, vamos a cerrar aquí, y ya lo tenemos todo. O sea que, ya veis, muy fácil, muy simple, tenéis aquí los iconos, y aquí tenéis los ajustes, para modificar vuestra imagen corporativa. Ah, y finalmente, ya sabía yo que se me olvidaba algo, muy rápido iba yo. Ahora sí nos vamos a ajustes de WooCommerce, tenemos evidentemente un nuevo correo electrónico, que es el que se manda cuando se manda la factura. Aquí lo tenemos, veis, factura del cliente. Le vamos dentro, ahí lo tenemos. Entonces, básicamente, se le dice factura del pedido, aquí el número del pedido, aquí la fecha de emisión, aquí, una vez más, factura, vamos a cambiar, factura del pedido, perfecto, tu pedido, información del pedido, ya está. Entonces lo podemos enviar en HTML, bueno, esto no hay ninguna diferencia, esto ya viene con WooCommerce, texto sin formato o multiparte. Y ya está, señores, guardamos los cambios, y ahora cuando, ahí lo tenemos, ahora cuando les llegue la factura, les llegará a través de este correo, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, pues ya está, ya lo tenemos. Para cualquier duda, hasta aquí el mini tutorial, y para cualquier duda, aquí me tenéis. Nos vemos en el siguiente mini tutorial. Hasta entonces, muy buenos días.